JDJDJDB 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la JDB se te abren las puertas Punte alerta Punte alerta Punte alerta Aquí están los peloteros con el 5 a la mierda Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la JDB Vamos pa ayudarlos Ponte a tirar duro y a repartir palos Pa que todos los cava ustedes quieran filmarlos JDJDJDB 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 Aquí están los pelotas